Vámonos con más información. Teníamos, bueno, nos habían avisado que venía la Secretaría de Seguridad María Dolores del Río. No sabemos por qué no viene, pero recibimos con mucho gusto al director del ISPE, del Instituto de Seguridad Pública, el doctor Elliot Romero, para que nos diga a ver esta creación de la Universidad de la Seguridad Pública en Sonora. Es algo muy interesante, porque ahorita el ISPE, a ver, platícanos por favor, Elliot, bienvenido, ¿cuál es la transformación? Porque el ISPE ya es un instituto de formación, ya tiene algunos años, no recuerdo cuántos. Ahorita sería una Universidad de la Seguridad Pública, que también es una buena noticia. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el ISPE, que tú diriges, y en lo que sería la universidad? Muy buenos días, primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, a mí me dijeron que viniera. No, 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 encantado, no, no, digo no, bienvenido por eso, te digo no, no. Sí, en realidad es un... Yo decía, yo decía porque estuvimos, no, permíteme, déjame aclarar. Yo te decía porque estuvimos anunciando que venía Mario Dolores, yo le tengo que aclarar al público, porque no vino. No, no, por eso, no, yo, te recibimos con mucho gusto. Además, la noticia también es muy buena, la universidad, a ver. Mira, el ISPE, pues es un instituto que totalmente se encarga de capacitar y de formar a policías, de cualquier índole de totales municipales. El sesgo que le estamos dando, que es el cambio, es uno de los proyectos del gobernador del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, en llevar esto más allá, o no a un instituto, sino ya solo a una universidad, porque dado los cambios que se han dado dentro de la policía estatal, que es el fortalecimiento de la misma, se requiere tener opciones para los propios policías, tanto estatales o municipales, donde ellos puedan crecer profesionalmente. Y lo que estamos haciendo es fijar dos carreras de entrada, que es la del licenciado en Derecho, y también la del licenciado en Investigación Policial, abrir cinco especialidades, una maestría y un doctorado, precisamente para que ellos puedan, dentro de su corporación, capacitarse para poder ascender aún más y ser, y que todas tengan la oportunidad de ser capacitados. Creo yo que desde hace tiempo se está olvidando la capacitación, y es algo de nunca acabar, lo sé, pero es totalmente importante. Dada los cambios que se han dado en las normativas de la función policial, tenemos que estar a la par y tener esas opciones a la mano. Todos ahorita, desde que llegamos del 8 de octubre del año antepasado, nos dimos esa tarea por instrucción del gobernador, que fuéramos una opción inmediata, segura, firme, seria, para todos los policías que tengan, porque lo quieren hacer. Que sus mandos en aquel momento no querían capacitarse, o no tenían las puertas. Nosotros abrimos las puertas completamente del instituto, como lo estamos platicando ahorita. Entran todos, porque sí quieren, claro, y todos, y se le ha llevado lleno el instituto. Sorprendentemente lleno. Entonces, a ver, ¿esta universidad contará con una licenciatura en investigación policial? ¿Qué más? En inteligencia e investigación policial. Licenciatura en derecho policial. Son las dos carreras con las que vamos a iniciar. A ver, es licenciatura en inteligencia e investigación policial. ¿La otra? Licenciatura en derecho. Así no más, derecho. Ah, derecho policial. Policial, policial. Ah, para que la gente... Es correcto. Está muy interesante. ¿Y tiene doctorado, dijiste? Vamos a abrir una maestría en seguridad pública y un doctorado en seguridad ciudadana. ¡Órale! Doctorado en seguridad. De hecho, seis especialidades. Seguridad. Porque hay muchos policías que quieren en su rama especializarse. La especialidad de instructor de K9, que es de detección de drogas, de inteligencia y contrainteligencia. Otra especialidad en ciberinteligencia, en seguridad y protección de personas, instalaciones, en liderazgo policial y en proximidad policial. ¿Y a partir de cuándo? ¿Mediados del 2020? Pues mira, la idea es terminar el año que viene todo funcionando. Todo, todo, todo. Esa es la meta que tenemos. Pero estamos esperando o estamos esperando la reforma para hacerlo universidad, que esa la firmó ayer el gobernador del estado en el evento que tuvimos el día 10, donde se graduó 120 cadetes más. Entonces, establecida la reforma, iniciamos. Nosotros estamos listos para iniciar lo más rápido que se pueda. También te digo que ya tenemos preparatoria. No teníamos porque muchos de los policías municipales de la vieja guardia no tienen la preparatoria. Y vamos a hacer una opción de ellos para darles preparatoria. Y una vez que la terminen, también puedan incorporarse a alguna de nuestras carreras o especialidades. La universidad va a estar ubicada donde se encuentra el ISPE. Es decir, va a cambiar de giro a algo mucho más integral, donde tanto hasta doctorados, lo cual es muy interesante. ¿Van a ampliar la capacidad de admisión? Sí, la capacidad de admisión sí tenemos bastante. La verdad, las cosas es que tenía muy poca gente y ahorita estamos explotando al 100% la capacidad que tenemos de espacios y todo. De hecho, ayer anunció el gobernador también que trae una visión de ampliar y de construir algo bastante fuerte. Pero, pues, ayer fue el primer arranque, el primer anuncio que ya después nos vamos a sentar cuando lo disponga a platicar ese tipo de instalaciones, los requerimientos precisamente, para que en un periodo, pues, a mediano plazo las instalaciones sean más fuertes. Pues, obviamente, las que tenemos no son de lo mejor, pues, son muy dignas, la verdad, las cosas las tenemos bien. ¿Cuánto va a durar la carrera y el doctorado? Dos años. El doctorado, dos años. ¿Y la carrera? Estamos analizando que también van a ser dos años y medio, creo, más o menos. Dos años y medio. Es depende de las autorizaciones, pero para arrancar con todo eso, pues, obviamente, necesitamos, para sacar los permisos, las autorizaciones, el revoque, todo eso, pues, obviamente, ser universidad. ¿Se va a llevar cuánto todo este tiempo? ¿Un año, crees tú? De ya, y al finalizar el año queremos tener todo funcionando. ¿A finalizar 2023? No más para ya. A lo mejor, medio de año ya estamos funcionando. Está grabado, ¿eh? Lo que estás diciendo. No, digo, porque qué bueno que sea rápido. No, no es que lo queremos. Ese era un plan. ¿Tiene que ser? Era un plan para el sexenio. Pero, pues, el gobernador de Estado y la secretaria, pues, es Elliot, Elliot, Elliot. Y, pues, el equipo de trabajo decirle, oye, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque sí estamos viendo la necesidad. Pero, más que nada, muchos policías quieren seguir capacitándose. No, no, no. Quieren, o sea, al promocionar la carrera del licenciado de derecho o que les vamos a dar de que sean especialidades en cuestiones de inteligencia, en ciberseguridad, traen muchísima inquietud. De hecho, sí traemos cuando comienza, cuando comienza, y, pues, la responsabilidad de este lado es echarla a andar. Los requisitos para las especialidades, fíjate, instructor, K9 en detección de drogas, inteligencia y contrainteligencia, ciberinteligencia, seguridad y protección a personas e instalaciones, liderazgo policial y proximidad policial. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una especialidad? Varían, varían. Pues, obviamente, ser policía en primer lugar. En primer lugar, yo... Yo no puedo entrar a hacer una especialidad en ciberinteligencia. No. Pues, la verdad, está enfocado... Tienes que ser policía. A la función policía. Así es que es bueno aclarar, porque... Las carreras no, por ejemplo. Porque de repente vemos especialidades en otras universidades donde aceptan a cualquiera que tenga carrera, por eso es importante. No, nuestro enfoque toral, obviamente, es... Policías. Es para policías. Las carreras no, las carreras y el doctorado, la maestría, sí es para... Pero nuestro enfoque toral es para las corporaciones policiales. Ok. Para el fortalecimiento de los mismos. Y los requisitos para ingresar es como cualquier otra universidad, preparatoria, concluida. Sí, 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 eso sí. Eso sí. Y tienen que pasar los exámenes de control de confianza. No, no, para ese es el tema de la universidad. Lo otro es lo del reclutamiento. Ok. El reclutamiento es pasar los exámenes internos, que son entrevistas psicológicas, son dos filtros que tenemos al interior. Pasados nuestros dos filtros, lo mandamos a hacer el control de confianza. O sea, si pasa el control de confianza, se puede incorporar como recluta y como cadete con la aspiración que a una vez terminado el reclutamiento de seis meses interno, salen los fines de semana, pueden tener la opción de incorporarse a la policía estatal o cualquier otra corporación del estado. Entonces, no, no, si sales tú en la prepa, no es que te puedas meter a la, tienes que ser policía para estudiar. No, no, no. No, no hay problema. O sea, si alguien que nos escucho ahorita, ya que esté en la universidad lista para que quede claro. Puede entrar. Puede entrar. Sin problema. Pero nuestro enfoque, tiene que saber que nuestro enfoque es para policías. Elia, ¿de cuántos aspirantes que llegan al ISPE no pasan los exámenes de control de confianza? Mira, antes había un porcentaje de un 60% lo pasaba. Lo que pasa es que ahora hacemos nuestro proceso interno y cuando nosotros ya lo mandamos a control de confianza, ya va filtrado. Y tenemos un, el 80% pasa el control de confianza. El problema es que con nosotros más de la mitad no lo pasa. Y el tema es... O sea, el filtro que tenemos al interior, uno de cada dos, uno pasa. El tema es consumo de drogas. Principalmente. Principalmente consumo, aunque el anti-doping le sale positivo. Ahí se forman los estatales. ¿Quiénes se forman ahí en el ISPE? Ahí. Estatales y municipales. Estatales y municipales. Amic también. Amic también, que son de la Agencia Ministerial de Investigación. Sí, es correcto. Policías estatales, policías municipales. ¿A cuánto es la capacidad del ISPE? Estamos hablando de 618 camas. ¿Es internamiento? Es internamiento, exactamente. ¿De cuántos años? No, seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. Seis meses nomás. Todo eso va a ser las instalaciones de esta universidad. Es correcto. Van a traer maestros, por ejemplo, imagino, de fuera, ¿no? O de aquí, a ver cómo van a... No, pero para la universidad, para que tenga nivel. Digo, la verdad creo que es una buena noticia. Por supuesto que lo es. Tener una institución así, para cómo está la situación en Sonora y en el país, esto se puede convertir en un referente del noroeste. Si se le pone en serio y esas metas que traen, va a ser algo muy importante, reitero, no solo para Sonora. Imagínate que se puedan venir a capacitar de Baja California. De hecho, capacitamos a varios estados de la República. Sí, por ejemplo. De hecho, actualmente capacitamos a varios estados de la República. Desde aquí. Desde aquí. Es correcto. No nomás nos ceñimos a Sonora, tenemos a varios estados... ¿Va a haber un rector? ¿Va a haber un rector algo así? ¿Va a haber un rector? Sí. ¿Tú serías? Lo anunció ayer el gobernador. ¿Qué dijo? Que en su momento, en que cae la reforma, Elio Romero es el rector. Ah, tú, tú. Si podemos tener un poco de lo que dijo el gobernador, porque sí es importante. Entonces, tú serías el rector de la universidad. Ayer lo dijo. Bueno, ¿cuántos maestros? Depende. Depende. Es depende. Mira, lo que pasa es que los maestros son por horas, pero sí tratamos mucho. Son dos cuestiones que se ven para... No estoy hablando del tema de una universidad. Una vez que el tema de la universidad, vamos a agarrar a los mejores. A los mejores, principalmente que tengan experiencia policial. Porque dentro de las corporaciones sí hay bastantes que tienen varios certificados. Y no nomás aquí en Sonora. En muchas partes de la república que están dispuestos a venir. Pero ahorita en el tema del reclutamiento, utilizamos muchos para las funciones técnicas, obviamente a policías. ¿Ok? A policías que traigan sus certificaciones. Reitero, no nomás son de Sonora, también son del exterior. Y para el tema interno, pues obviamente para el tema, pero lo teórico, pues utilizamos maestros, catedráticos que tengan experiencia en la función jurídica. ¿Cuánto es el presupuesto? El presupuesto que tiene, lo hacemos, es vivimos con recurso propio. Con lo que capacitamos es lo que es lo más el recurso federal que nos toca. Por eso, ¿cuánto? El recurso federal anda como en 20 millones de pesos, más o menos, y lo que reclutamos nosotros depende de nuestra capacidad de, por así decir, que podamos capacitar a otras partes del Estado. Generalmente son como 50 millones, pero este año creo que subimos como 80, porque 80 normalmente que estamos capacitando y cobramos por esas capacidades. ¿La universidad tendría ese dinero también? Sí, claro. Claro, pero ahora sí tiene que ser con apoyo directo del Estado. Volvemos, estamos con el director del ISPE y futuro rector también de la Universidad de la Seguridad Pública en Sonora, explicándonos este interesante proyecto, porque va a tener, para quien va llegando, para quien se va conectando, para resumirle, y ya nos va a decir también de la convocatoria que tiene. Vamos después con Héctor Contreras. La Universidad de Seguridad Pública contará con dos carreras, cinco especialidades, una maestría, un doctorado, una de las carreras licenciado en Derecho Policial, licenciado en Investigación Policial o Inteligencia e Investigación Policial, maestría en Seguridad Pública, doctorado en Seguridad Nacional, ¿no? O Ciudadana. No, a Ciudadana, exacto. A ver, por el resumen. Y decías, hay una convocatoria ahorita para los policías. Hay una convocatoria abierta para iniciar. La de enero ya está saturada, iniciamos el 15 de enero con 400 aspirantes. Y a finales de febrero otra nueva generación, la generación Omega. Y estamos recibiendo aún gente, llegan de 12 a 15 muchachos diarios que se evalúan. Y hay muy buenas. Y invitarlos a que se sigan acercando a la institución. Nos ha ido muy bien con el tema de reclutamiento. Y pues la idea es que todos de una u otra manera se preparen para incorporarse a las fuerzas de seguridad pública. ¿Cuánto gana un policía estatal? Un policía de... En la policía estatal, dado los cambios que hizo el gobernador y la secretaria, ahorita es la segunda policía mejor pagada del país, alrededor de 20 mil pesos mensuales. ¿Al mes? ¿El estatal? Estatal. ¿El AMIC? El AMIC, desconozco el tema del AMIC. ¿Ustedes son los estatales? Sí, sí, ahorita porque es parte del proyecto que trae el gobernador de ampliar la corporación del Estado. Bien. Pues, Elliot, ¿algo más que desees agregar? Pues, muchísimas gracias. Que no te hayamos preguntado. ¿Dónde se puede inscribir la gente, los interesados que gusten ver? Les pasamos ahí el número, ¿verdad? Pero pues estamos abiertos siempre ahí en el instituto. Siempre hay gente para recibir documentación. Y principalmente es que tengan preparatoria, que traigan vocación. Es muy importante que traigan vocación. Y otra, pasar el examen de control de confianza. Eso es toral. Gracias, Elliot. Muchas gracias por la invitación. Bien, director. Muy contentos, gracias. Gracias, director del ISP y futuro rector también de la universidad. Esto dijo el gobernador del Estado al respecto. Priscila, vámonos con comentarios de la audiencia, lo que dijo el gobernador ayer. Y después, Héctor Contreras. Y queremos dar un paso adicional. Crear la Universidad de la Seguridad Pública en el Estado con el propósito de ir mejorando paulatinamente la formación, el perfil profesional de los integrantes de la Policía de la PESO. Vamos a dar, como informaba, tendremos nivel licenciatura, habrá maestrías e incluso un doctorado. Mientras conservemos una formación continua y un crecimiento progresivo en términos cuantitativos de la Policía Estatal, estoy seguro que tendrá capacidad para cumplir en términos integrantes con la función que tiene encomendada, que es garantizar la paz y la tranquilidad de las y los hombres. ¡Gracias!